Mitos del Eros, de Orlando Balbás. Escuché a la lenta Andrómeda, quise verla pasar con sus destellos. Mis ojos encandilados quedaron ciegos. Tomó el sendero ancho de los soles, cubrió de luces los espacios siderales. Yo solo quería mirarla, como quiero mirarte conmigo. Fijos tus ojos en los sueños, como poeta que busca la musa, pensando en el parnazo. Te besé para que volvieras, y escribiste un poema de los dos. Mis besos entraron en tu alma, como inspiración de los astros, así como la galaxia perdida. Tú me tienes buscándote en el brillo de tus ojos, que me estremecen, llevándome a los mitos del Eros.